Hola amores, ¿cómo andan? Espero que muy pero muy bien. Hoy tenemos un nuevo video con un nuevo contenido, con una nueva sección y nos vamos a entretener muchísimo en esta sección y eso es lo que esperamos. Además, video largo en una nueva plataforma para lo que es Seño Piel y Julieta Jeuna Estudio de Lama. Así que, hoy vamos a poner a prueba, testear, probar... Todavía no tenemos nombre para esta sección, así que si se te ocurre algo, dejarlo en comentarios y vamos a darle la bienvenida por primera vez en este video a productos de Todo Moda. Bueno, y los productos que vamos a testear hoy, propiamente dicho, nuevos, nuevitos, no los abrí, los voy a abrir con ustedes, son de la nueva colección de Todo Moda de Liberate Collection. Tenemos esta paleta, Tuki, que ahora la vamos a abrir y les voy a hacer los swatch, y además tenemos un rubor y un iluminador en stick. Esta paleta me salió $1.800 pesos, tiene un montón de colores súper vibrantes. Ahora la vamos a abrir. Realmente esto no lo abrí, me aguanté un par de días. Ahí vamos. Tuki. Ahora la vamos a... Miren qué hermoso. Ahora les voy a mostrar cómo funcionan, si son muy polvosos, si no son polvosos, si son pigmentados, y todo lo que nos gusta saber de una paleta. Me salió $1.800. Y después tenemos dos stick, un rubor y un iluminador en el Todo Moda que yo fui, que es el de Malavia, eran los únicos dos tonos que hay, así que no sé si hay otros tonos. Y estaban en una cajita, mientras los abro les cuento, que decía que salían $800 pesos, y en realidad a mí me salieron, y... Perdón, cuando voy a la caja, la chica me dice, no, mira, están... No sé si eran $1.200 o $1.400, pero como en la cajita estaban estos productos a una etiqueta de $800 pesos, me hizo el descuento y me lo cobró igual $800. Ahora lo abro y se los muestro. Bueno, verán, son a rosca, tienen como una tapita de protección, y luego el rubor, y para sacar más contenido, giramos en esta parte de acá abajo. Tuki, tuki, tuki. Vamos a ver cuánto sale de esto, para saber cuánto contenido trae. Verdad que por la cantidad de contenido que trae, súper bien el precio. El iluminador que está súper, súper lindo. Y ahora le vamos a hacer unos swatch a los dos. Tuki, tuki, tuki. ¿Ven? Miren qué lindo. Este es el iluminador. Y vamos por el rubor. Como ya les digo, en el lugar que yo fui, solo había dos... Estos dos tonos, no había otros. No sé si hay otros más. Habría que fijarse en la página. Además de esto, yo tengo algunas cositas de todo moda, como para que podamos hacer un make-up. Tengo el corrector de ojeras Real Beauty en el tono 02. Tengo también un plumper, un brillito labial que te da como ese efecto volumen. Y algo que sí uso todo el tiempo y que ya saben que amo si me siguen en mis redes sociales. El polvo compacto también de Real Beauty, la skin tint y el gel para cejas de todo moda. Con esto vamos a completar el video del make-up de todo moda, pero los protagonistas van a ser los nuevos productos de la colección Liberate. Así que, a como en este momento me puse todas estas sevillitas, que estas sí son de todo moda porque tengo un montón de sevillitas, colitas y aritos, que me re gustan de la marca. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la que no conocen la skin tint de todo moda. Es un gel hidratante con color que tiene algunos activos descongestivos, pero en realidad yo no lo utilizaría como parte de mi skin care, sino como una tinta, básicamente como lo que es, que ayuda a mejorar un poquito el tono de la piel, de textura muy ligera, pero de una cobertura baja. Es como para todos los días, como obtengo algo, pero sí, pero no. Lo pueden poner con las manos o bien con una brochita súper, súper baja. Pero como al ser tan fluida y con un acabado tan ligero, la realidad es que yo prefiero ponerlo con las manos. Este es un producto que me gusta mucho. Acá les voy a mostrar la textura para que vean que es bien ligera, la cobertura es baja, pero se nota que tenés puesto algo. Como para todos los días, a mí me encanta. Y la verdad es que al no ser una base, se siente súper, súper cómodo. Ahora vamos a ir con el corrector Real Beauty en el tono 02. Me lo puse en los lugares, como es un toquecito también ya iluminador por el tono que elegí, no iluminador en cuanto al glowy, sino en cuanto a los puntos de luz que después vamos a resaltar. Y voy a ir trabajándolo. Tampoco tiene una cobertura muy alta, pero con esta tinta y una cobertura como para todos los días, que es lo que quiero lograr y demás, yo creo que va súper bien. Miren cómo está mi ojera abajo y cómo está de este lado. No sé si alcanzan. A ver, tengan en cuenta que es mi primer video para esta plataforma y que nada, lo voy a ir mejorando. Tengo que hacerlo y probar para ver qué cosas mejorar. Ténganme paciencia. La cobertura del corrector yo creo que es media baja, no es media alta, pero está bastante bien. Me sorprendió. Lo compré al final, casi nunca lo usé creo, y me sorprendió. Pensé que la cobertura era más baja todavía, pero no, va bastante bien. Sobre todo para un make-up de todos los días. Para sellar esto voy a usar el polvo compacto Real Beauty también. Y voy a agarrar una brochita bien amplia. Tuki-tuki. Siempre saco el excedente y voy a sellar toda, toda la carita. En este momento. Y que también, como hacer un polvo compacto que tiene color, esto va a hacer que me dé un poquitito más de cobertura a la skin tint, por ejemplo. Este es el swatch de la primera hilera. Tenemos colores que son un poco más iridescentes, brillosos, y otras sombras mate, pero por lo que pigmentan en mi brazo, bastante bien. Vamos con los swatch de la segunda y parte de la tercera hilera. La verdad es que pigmentan súper bien. Imagínense si abajo hay base o corretor. El swatch de la tercera y cuarta hilera. Miren, acá hay otro iridescentes. Hermosos colores. Vamos al make-up. Son todos tan hermosos que no sé cuál elegir. Vamos a ir primero con este, como para poner en la base del ojo. Recuerden que yo tengo corrector, así que puede ser que la pigmentación se acrecente un poco. Lo pongo en todo, todo, todo el párpado. La verdad es que no lo siento muy polvoso. No veo que haya caído hacia mi párpado inferior. Así que eso está súper, súper bien. Si bien es un color súper clarito, como para la base del ojo, siento que se ve que lo tengo puesto. Entonces también la pigmentación habla de que está bastante buena. Quiero recordarles que son cruelty free. También tienen, por ejemplo, estos antioxidantes como la vitamina E, que es un plus para lo que es la paleta. Luego para este make-up voy a agarrar este doradito que está ahí en el medio. La verdad es que todos los colores son tan lindos que no sé con cuál quedarme. Y voy a ponerlo desde el inicio del ojo hacia el centro, a toquecitos. Ay, miren qué hermoso. Wow. O sea, se posta pigmentar re bien. Y acá hago como hacia afuera unos chau, chau, chau. Tipo en semicírculo. Amo. Me encantó. Real, me encantó. Súper pigmentado. Es brillosa. La amo. Y ahora con un pinito chiquitito voy a hacer un poquito de profundidad con este color. en la parte externa para que no me... ¡Apa! Wow. Es más intenso de lo que pensaba. Y hacia afuera. Bueno, en lo que se convirtió. Oh, my God. Amo. Y abajo... Qué interesante. Abajo voy a poner un color bien intenso, este, para darle pausa. Así que con esta brochita tipo delineado, agarré un poquito, voy a agarrar un poquito más. Siempre saco el exceso. Lo voy a hacer ahí como por debajo del borde de las pestañas. Y estiro para afuera como si estuviera delineando. Y ahora lo vamos a difuminar un poquito para que no quede tan marcado. Me encanta. Lo que le voy a sumar es, ¿se acuerdan de ese brillito iridescente que les decía? O sea, este, con el dedo meñique, perdón, lo voy a poner acá y lo voy a estirar para arriba. Me zarpé. Bueno, vale, esperen, me voy a sacar un poquito de cantidad. ¿Qué pasa? Son más buenas de lo que yo pensaba. Bueno, entonces, no me esperaba que tengan esta pigmentación de locos. Me agregué máscara de pestañas. No tenía de todo moda como para seguir el hilo, pero para mostrarles cómo realmente queda este make up de ojos súper lindo y cute. Ahora sí, vamos con primero la barra del rubor. Lo vamos a poner ahí. Yo me pongo un poquito acá en el borde de la nariz, como en el medio, para dar como ese aspecto de zankis, de bronceado y demás. Así que, ahí. Y voy a buscar, en este caso, una brochita para, casi tiro todo, para difuminarlo. Siempre hacia arriba, hacia la 100, como para dar un aspecto de mirada más efecto lifting. Se distribuye súper bien, se acopla súper bien con la piel, no cuesta difuminarlo, eso está buenísimo, es bien cremosito, básicamente es un rubor cremoso en barra, así que eso está súper bien. Y tiene una linda pigmentación, sin ser demasiado fuerte ni demasiado sutil. Obviamente yo considero que si le vas agregando, puedes ir logrando un poquito más de intensidad, si es que lo deseas. Che, me re, gustó súper cremoso, súper fácil de distribuir y tiene como un colorcito como lindo. Ahora vamos a ir con el iluminador y lo vamos a poner ahí, acá, acá, en los ojos no porque ya me puse el otro, y ahí. Y lo mismo, lo podemos distribuir, ah, eso también les iba a decir, con el rubor lo mismo, a toquecitos, con las manos, al ser cremoso, eso funciona súper bien, así que tranquis. O también podemos ir con otra brochita para poder hacer este procedimiento, lo mismo que antes, hacia arriba. Creo que también es súper súper lindo, se nota que lo tenés puesto, no, no es incómodo, o sea, se nota, digo, por la pigmentación, pero aún así no es incómodo de llevar, así que me encantaron. En este caso no tengo puesto ni bronzer ni con el planpler voluminizador, de todas. Para culminar, este tiene como un picorcito, básicamente por ese efecto más voluminoso. La realidad es que me encantó hacer este primer video con las primeras impresiones. Obviamente hay mucho por mejorar y lo voy a hacer, pero no quería dejar de grabar el primer video y después poder ver las repercusiones y lo que podemos también, lo que puedo mejorar para ustedes, para esta nueva sección, creo que puedo charlar un poco más y que puede estar copado. Espero que les haya gustado, háganmelo saber en comentarios, por fin. Y nada, hoy probamos esta maleta y lo metenme cuál quieren que pongamos a prueba la próxima vez. Adiós. Obvio que nunca puede faltar un beboteo final para mostrarles cómo quedó el make-up completo. Espero que lo disfruten y quiero leerlos a ver qué les pareció este primer video.